La mentira busca el rincón. La verdad, la luz del sol. Mi hermosa familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos invitadaso de lujo con ustedes. Paco de Lago, ¿cómo estás mi Paco? Feliz de saludarte, feliz de saludar a toda la familia del Dicho. Muy contentos, pero consternados también un poco por el personaje que voy a ser. Vaya personaje, cuéntanos un poco de tu personaje. Pues es un personaje... En verdad, mire, cuando yo hago este tipo de personajes difíciles es para que todos aquellos que están cercanos a un tipo tan indeseable como el que voy a representar estén alertas. Siempre trato de lanzar características o lenguajes que manejan estas personas que están tan mal del coco para que todos los niños, los jovencitos, estén alertas. Es de un pedófilo, que es un capítulo muy fuerte. Evidentemente no se ve nada, simplemente todo tratamos de manejarlo con intenciones, con la buena dirección de Carlos Guerra. Entonces, creo que ustedes se podrán dar cuenta y aquellos que están en una situación así. Verlo para después salir corriendo y decirse a sus padres, a sus maestros, a las personas que realmente les tengan problemas. Justamente hay muchas personas como Joaquín en el mundo familiar, Dicho, que tiene muchísimo cuidado también. Yo te quiero preguntar si alguna vez te han tocado, ahora que estás en el medio, de ese tipo de situaciones en los cuales, tal vez los adultos por ahí, tengan mucha confianza con algún niño, en la iglesia, en cualquier lugar. Desafortunadamente a mí me pasó, bueno, Dicho, cuando yo era muy joven, muy chiquito, muy chiquito, pues no sé, más en una ocasión, además eran otras épocas, no había tantas redes, no había la manera de que todo se subiese tan pronto, pero sí tuve el momento desafortunado de sentir de cercanía a estas energías, ¿no? Te decían, te incitaban, te invitaban a... Sí, eran muy cariñosos, yo me acuerdo que había un cuate al lado de donde estaba en la primaria que me invitaba a comer dulces y demás, yo tenía como, en ese entonces como 10 o 11 años, y me daba dulces y demás, y recuerdo mucho que me decían, no, yo te quiero mucho, yo voy a ser una persona muy especial para ti, afortunadamente se lo conté a mis hermanas y mis hermanas me sacaron de ahí, pero como a esa, pues varias, porque yo en ese entonces era un muchacho muy lindo, siempre andaba por todos lados, y sobre todo los muchachos que, bueno, buscamos, ¿no? Siempre tener amigos, entonces sí, sí, también lo recuerdo, pero... Pero hay padres de familia que no le hacen caso a los hijos, o sea, a mí te tú dices, ¿no? O sea, oye, yo se los dije y lo comenté y me acercaron de ahí, pero hay padres que dicen, oye, ¿cómo hablas mal del profesor, del sacerdote? A mí me parece que si un hijo te dice que siente energía extraña con un adulto, hay que hacerte caso, siempre, a los niños siempre hay que hacerles caso, bueno, o sea, a veces mienten, a veces tienen infecciones, a veces juegan a retos, además hoy en día que tienen tanta información a través de las redes, ¿no? ¿Qué hacen? Pues cualquiera de las plataformas que hacen para llamar la atención, aunque ya no estén muy jóvenes, lo que digan, hay que hacerle caso a los hijos, averiguar, hablar con certeza y si no es cierto, pues ya después se le da una reprimenda, pero a veces hay que escarbar un poquito más para encontrar la verdad. Pues ya lo vieron, familia del nicho, es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo porque es un llamado a los adultos para que tengan muchísimo más cuidado con los niños, mi queridísimo Paco de la U va a estar con nosotros, es un lujo estar aquí, me siento profundamente honrado, muchas gracias, a Carla Zucchi, a Genoela Martínez, a todos los televisos, muchas gracias. Caramba, los queremos, familia del nicho, aquí, en el café más famoso de... Las estrellas. Y de México, caramba. ¡Gracias! 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 Gracias.